Ciudad Tocay Vivo en una ciudad grande con edificios altos Vivo en una ciudad grande con edificios altos Calle Caminamos por la calle concurrida Tráfico Hubo mucho tráfico durante la hora punta Callejón Poder Caminamos por el callejón para mantenernos a salvo Paso de cebra Usamos el paso de cebra para cruzar la calle Subte El subte es una manera rápida de viajar en subterráneo Colectivo Bus Íbamos en colectivo a la escuela todas las mañanas TACSI TACSI Hablábamos un taxi para llegar al aeropuerto Parque El parque es un óptimo lugar para jugar y relajarse Con el banquete A la escuela Hablábamos un sitio muy bien Hablábamos un sitio muy tranquilo Biblioteca Tocatio Tocatio Visitábamos la biblioteca para sacar libros en préstamo La escuela Voy a la escuela para aprender con mis amigos. La tienda Ten Fuimos a la tienda a comprar comestibles. El mercado Sijo El mercado de agricultores tiene frutas y verduras frescas. El restaurante Cenamos en un restaurante elegante. El café Me gusta visitar el café para tomar chocolate caliente. Me gusta visitar el café para comer chocolate. Museo El museo El museo tiene exposiciones de arte e historia. El museo tiene exposiciones de arte e historia. Columpio Asobiba El columpio tiene oscilaciones y deslizamientos. Asobiba には swing to slideがあります. Semáforo Esperamos a que el semáforo se pusiera verde. Rascacielos Los rascacielos hacen que el skyline de la ciudad sea hermoso. Skawai Scraper Asobiba Asobiba 都市 Los vecindarios Los vecindarios están llenos de vecinos amistosos. Bicicleta Jitencia Me montó a mi bicicleta al parque. Watashi wa kouen e jitencia de ikimasu. Basura Gomi Ponemos nuestra basura en el basurero. Vendedor Vendedor de la calle Rojo De hambai Los vendedores de la calle venden bocadillos sabrosos. Rojo De hambai Saれている Oishi Oya Estación de bomberos La estación de bomberos nos ayuda a mantenernos a salvo. Vendenor de la calle Seguir a Años Es El E Gracias por ver el video.